Bien, jóvenes, vamos entonces a ir cerrando esta perspectiva. No se olviden, algo muy importante. Ustedes que están cerca de salir ya del ámbito del colegio y hacia la universidad, ¿qué es lo que realmente demanda de todo lo que nosotros hemos visto desde primero de bachillerato? Más allá, ustedes sí deben saber ciertas fechas puntuales del proceso en el Ecuador y demás consideraciones, aprender a relacionar elementos, aprender a visualizar qué elementos que los que suceden en el mundo afectan y cómo afectan a América Latina, al Ecuador. En general, el ámbito de la materia, en general de estudios sociales, o de cómo se llaman estudios sociales, que es historia, filosofía, todo lo que hemos visto, tiene una relación entre sí con esa perspectiva. No se olviden puntualizar esta visión de estos elementos que nosotros hemos estado revisando. Escuelas económicas, perspectivas de las revoluciones industriales, las guerras mundiales. Entonces, todo eso afecta o tiene una participación directa en nuestro país, nuestra realidad latinoamericana. Esa relación es importante que ustedes la vayan realizando como entendimiento en general. Dentro de esta consideración y ya centrándonos un poco en la perspectiva, el tema que vamos a ver el día de hoy es la reivindicación. 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 De dos movimientos. O sea, el movimiento ecologista y el movimiento ecofeminista. ¿Qué entendemos por ecologismo? ¿Qué es ecologismo? ¿Qué entendemos nosotros por ecologismo? Cuando ustedes escuchan la palabra ecologismo, ¿qué se entiende por esta palabra? ¿Qué me dicen? ¿Qué es ecologismo? Me imagino que tiene que ver todo con la ecología y el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y eso. Ya, bueno, la naturaleza, todos esos tipos de ámbitos de cuidado, sobre todo. Usted me dice el ecologismo es aquello que trata sobre la ecología, no me dice mucho, pero bueno, vamos por ahí, dentro de esa perspectiva. ¿Por qué la reivindicación de este ámbito del ecologismo? Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, propagandas de Coca-Cola, propagandas de La Favorita, propagandas de muchos, muchas empresas que hablan sobre la ecología. Este cuidado del medio ambiente a través de reciclaje, de algunos ámbitos, sobre todo el reciclaje. ¿Por qué hablamos de reivindicación? Porque hay dos puntos, la ecología y el ecologismo, en la actualidad. Los movimientos ecologistas nacen con la perspectiva que se dijo aquí, un movimiento que intenta introducir en la perspectiva del ser humano la preocupación sobre la naturaleza. Pero empresas como las que he nombrado se apropian de esta perspectiva para lucrar también de este ámbito. Como yo les decía, por ejemplo, el capitalismo se introduce o se mezcla dentro de cualquier perspectiva. Y se apropia a veces de estos ámbitos también para hacer o para generar economía. Vamos a ser críticos frente a esta perspectiva y vamos a reivindicar algunos elementos importantes. De todos modos, el desarrollo de las sociedades industriales, la primera y segunda revolución industrial, que son revoluciones netamente en el ámbito del cambio de matriz productiva, pero centrándonos en dos elementos, el carbón y el petróleo, han generado contaminación a gran escala. Dentro de esta perspectiva, el medio ambiente es quien ha salido mayormente perjudicado. Y podemos vosotros ver y ser críticos, sí, el virus en el cual nosotros estamos, o con el cual nosotros estamos coexistiendo, puede haberse generado en cualquier sitio, en cualquier lugar. Es decir, es algo netamente biológico, pero tiene una incidencia en la perspectiva propia de la ecología. O también tuvo que ver con esta consideración, cómo el ser humano en la naturaleza coexiste, se relaciona, se va directamente introduciendo con relación a la naturaleza. Hay varias transformaciones que han generado propiamente el medio ambiente con relación a la industria. El virus en el cual nosotros estamos hoy, con el cual estamos coexistiendo, realmente es una relación con esta perspectiva de la ecología. Cómo hemos ido incrementando la industria, generando una destrucción sistemática de la naturaleza, de la coexistencia. Pueden ustedes estar de acuerdo o no con la perspectiva ecologista, pero algo que no podemos negar es que realmente tenemos una incidencia en la realidad, como seres humanos. Y esa incidencia desde la revolución industrial ha generado una destrucción cada vez más sistemática del lugar en el cual nosotros existimos. Ante aquellas transformaciones surge el movimiento ecologista. Estas transformaciones de la relación industria-medio ambiente. Estas relaciones, por ejemplo, del agotamiento, destrucción de los recursos, la polución, la desaparición de algunas especies, cuando son obviamente incidencia del ser humano, por el asentamiento del ser humano, cambian el alimento en el cual, o por el cual se generan algunas especies y directamente se ven afectadas. Hay algunas especies de animales que directamente consumían un cierto alimento. El momento que llega el ser humano, planta otro alimento y la especie comienza a desaparecer. Por ejemplo, no es solo la casa, no es solo lo que nosotros entendemos como que el ser humano se apropie de esos animales, o que la construcción de edificios o que la casa indiscriminada ha generado destrucción, sino el propio asentamiento del ser humano, de manera desmedida, ha generado un cambio en el medio ambiente. Dentro de esta consideración, el ecologismo proclama que el ser humano, al formar parte de la naturaleza, no puede actuar ilimitadamente. Entonces, el ecologismo considera al ser humano como parte del todo, del mundo, de la naturaleza. No puede, por lo tanto, actuar irresponsablemente el ser humano en relación a la naturaleza. Y como es parte de esta consideración, es la misma perspectiva que alguna vez vimos en filosofía del concepto suma causa, de la idea en la cual cada uno de los elementos que se relacionan en un sistema afectan al otro, el momento que nosotros incidimos como seres humanos, frente a cualquier objeto de la naturaleza, la cadena se rompe y va generando desequilibrio en la naturaleza. Esa es la perspectiva del ecologismo. No podemos entonces incidir por el afán de dominio del ser humano, de destruir e irrespetar la propia naturaleza en la cual nosotros coexistimos. El ecologismo no es una simple transposición de un análisis biológico a la política. Este es un análisis biológico, pero no es solo eso. Nos permite entender realmente, desde la biología, cómo funciona en la realidad la incidencia que tiene el ser humano en la naturaleza. Pero no es solo esa perspectiva, sino que sobre todo constituye un espacio en el cual se reivindique la economía, la política, la filosofía para la ecología. Entonces, este ámbito ecologista es sobre todo un cambio de perspectiva. En cuanto a la política, por ejemplo, la matriz productiva, ¿en qué nos vamos a basar? El petróleo, el carbón contaminan. Entonces, no podemos seguir utilizando energías no sustentables, no renovables. Ese es un cambio de perspectiva en cuanto a lo económico. En cuanto a lo político, políticas públicas que se basen en esta perspectiva. Pero aquí van generándose, ustedes pueden darse cuenta de los problemas. Por ejemplo, se apropian empresas de esta perspectiva. Entonces, dicen, a ver, nuestra empresa es ecológica. El plástico que utilizamos lo reutilizamos. Pero, ¿cómo realmente funciona esta perspectiva? Sabemos que hay elementos que son más amigables, que la educación principalmente es más eficiente que cualquier proceso. Pero no nos dedicamos a eso, sino nos dedicamos simplemente a producir más y más en mayor cantidad. Dentro de esta consideración de lo que es el ecologismo, propicia la posibilidad de una sociedad sustentable, sobre todo. Desde la revolución industrial, la humanidad ha sobrepasado los límites de la explotación. Recursos en los cuales no veíamos la posibilidad realmente de ser un sistema a largo plazo. Si no, era importante a mediano plazo sustentar y resolver ciertos inconvenientes. El ecologismo nace con esa contrapuesta a los modelos de la revolución industrial. Si vemos esta reivindicación de los movimientos ecologistas y el tema de las propuestas de movimientos ecologistas frente al modelo capitalista, nacen con esta perspectiva. Pero, como les digo, algunos movimientos han sido críticos al ecologismo. Propiamente ecológicos, es decir, movimientos que están generando perspectivas frente al cambio climático. No hablo de movimientos fuera de la perspectiva ecológica, sino que hay movimientos, grupos y personas de perspectiva ecológica que no están de acuerdo con el ecologismo, que no están de acuerdo del todo con este cambio de perspectiva en cuanto a la visión de lo que son los modelos. ¿Por qué razón? Porque se trastocan con las empresas. Y en realidad muchas empresas ganan con esta forma. Si nosotros vemos, por ejemplo, grandes visiones del ecologismo, como es Greenpeace, todos ustedes deben conocer esta perspectiva, muchos de los movimientos o los impulsos han sido pagados por empresas privadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que hay movimientos críticos al ecologismo? O sea, sabemos, este es el modelo ecologista. Pero ¿por qué hay personas que son críticas? ¿Por qué hay personas que dicen que el ecologismo se relaciona también con el capitalismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? ¿O son inventos de algunos jóvenes por ahí medio despistados, digamoslo así? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué criticar al ecologismo? Si en una primera instancia parece coherente. ¿Opiniones? He puesto algunas ideas. ¿Qué creen ustedes? Voy a dejarles un poco la duda ahí. ¿Qué realmente será? ¿Por qué se viene dando esta crítica? Y a partir de esta palabra eco, ecologismo, ecosocialismo, ecofeminismo, vienen dándose una serie de propuestas de cambio de matriz productiva diferentes. Todas en la perspectiva de que el ser humano no puede destruir en el lugar donde se habita. Pero vamos a ver una propuesta, algo muy particular, algo paradójica en esta perspectiva. Ecofeminismo. El ecofeminismo ha sido identificado como una corriente de orden radical, cultural y sobre todo espiritual. Surge en la década de 1970. Como un esfuerzo para unir la reivindicación de las mujeres con la lucha por el medio ambiente. Es decir, la lucha. Reivindicación de la mujer más medio ambiente. Realmente nace con esta perspectiva, pero... Esta reivindicación. Pero realmente, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Por qué hacer esta relación entre la naturaleza y el medio ambiente? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué razón? ¿Cómo pudieron unir? ¿Por qué unir las dos cosas? ¿Por qué unir la lucha de la reivindicación de la mujer con la del medio ambiente? ¿Por qué hacer esta relación? A ver, opinen. ¿Qué creen? ¿Por qué unir las dos cosas? ¿Por qué unir la lucha de la mujer con 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 la mujer? ¿Por qué unir la lucha de la mujer con la reivindicación del medio ambiente? ¿Por qué unir la lucha de la mujer con la reivindicación del medio ambiente? ¿Por qué unir la lucha de la mujer con la reivindicación del medio ambiente con la mujer con la mujer con la mujer con la reivindicación del medio ambiente? En el medio ambiente, es decir, la perspectiva con la mujer con la mujer con la misma idea de vida. Bien, muy bien, puede ser que esta consideración de la creación de la vida está muy relacionado con la perspectiva del medio ambiente y se quiera unificar la visión del medio ambiente con la perspectiva de lo que la mujer es. Según el ecofeminismo, la mujer y el medio ambiente, y estas son las dos representantes, Ariel Saleh y sobre todo Vandana Shiva, son principalmente perspectivas hindúes, por eso son, el ecofeminismo es una visión espiritual y cultural. Nuevamente, según el ecofeminismo, la mujer y el medio ambiente tienen una historia compartida, han sido objeto de opresión. Se dan cuenta, está tomando otra cosa. ¿Qué nosotros relacionamos desde América Latina? Por ejemplo, desde nuestra cosmovisión, desde los pueblos autóctonos. La mujer, aquella que da vida, la consideración de la vida en sí mismo, y el medio ambiente como aquel que propicia la vida. El concepto, la idea de Pachamama, como les decía yo, la madre que da toda la vida. Pero hay un concepto, una perspectiva algo diferente en lo que están pensando las ecofeministas. La idea es relacionar el feminismo con esta perspectiva ecologista porque tienen una historia compartida. A ver, y aquí, por favor, una historia compartida estos dos elementos, no estas dos pensadoras, por si acaso. Tienen una historia compartida estos dos elementos, y sobre todo se piensa, desde el ecofeminismo, que lo que comparten es, sobre todo, la opresión y un sistema netamente patriarcal occidental. ¿Y cómo se ha manejado la naturaleza, piensan las ecofeministas? ¿Cómo se ha manejado la sociedad? 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 ¿Cómo se ha manejado la sociedad patriarcal? Para el ecofeminismo, tanto el dominio sobre la mujer como la explotación de la naturaleza han sido el resultado de estructuras sociales conformadas a través del patriarcado. Se introduce otra perspectiva dentro de la ecología. Ya no es solo la ecología porque vamos a cuidar la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, porque lo político, lo económico debe relacionarse, porque el ser humano es parte de, sino que además ha sido oprimido, dicen los feministas. ¿Y por qué razón? Por un sistema netamente patriarcal. ¿Qué están criticando directamente? Están criticando una perspectiva en la forma en la cual se ha organizado el ser humano en la sociedad. El ecofeminismo plantea que al ser cuidadoras innatas de planeta y víctimas de degradación ambiental, las mujeres son agentes de cambio y liberación que harán posible la restauración de la relación armoniosa entre el ambiente y la sociedad. ¿Qué están diciendo prácticamente las mujeres? Feministas, que son las mujeres, las llamadas a hacer este cambio. La mujer como aquella agente de cambio. Y liberación. ¿Por qué razón? Aquí sí podemos relacionarlo con la perspectiva que nosotros decíamos, porque las mujeres han sido siempre cuidadoras innatas. Y no solo diría yo innatas en esta perspectiva, sino han sido, ha sido su rol dentro de la historia. Si nosotros recordamos un poco el rol de la mujer desde lo que veíamos en primero de bachillerato, el rol de la mujer en los griegos, el rol de la mujer en los romanos, el rol de la mujer en Mesopotamia, el rol de la mujer ha sido siempre ser cuidadora. De sus hijos, de la educación de sus hijos, qué sé yo. Dependiendo de la época, tenía un rol o no más protagónico, pero siempre estaba ligado al cuidado, al cuidado del hogar. O sea, las ecofeministas dicen, como la mujer es innatamente cuidadora, entonces es la que debe generar el cambio. ¿Alguien, alguna crítica, alguna perspectiva? ¿Alguien que no esté de acuerdo con esto? Por favor, opinen ahora, sino después. Entonces, simplemente nos adherimos a los movimientos y no sabemos por qué, no hay crítica detrás. Entonces, la mujer al ser cuidadora, innata desde su nacimiento, desde el nacimiento de la concepción y del rol de la mujer, entonces se le genera como agente de cambio y que trate de llegar a esta relación armoniosa entre la sociedad y el ambiente. Para el ecofeminismo no es solo la perspectiva de la reivindicación de la mujer o solo la reivindicación de la ecología, sino que los dos elementos están interrelacionados. Algo importante que podemos nosotros recalcar y que es bueno de este impulso, de esta propuesta, es sobre todo, creo yo, no solo la mujer, sino en general el ser humano, es parte de la realidad, de la naturaleza. Y cada cosa que nosotros hacemos afecta, directa o indirectamente, a la realidad. Nuestras decisiones afectan lo que vamos o no a hacer. Y esas decisiones también afectan de una u otra forma a la naturaleza. Por lo tanto, debemos entender la realidad no como de forma lineal, no como si yo hago algo voy a mejorar o voy a empeorar, sino que si yo hago algo necesariamente va a afectar a mi compañero o a la realidad o a la naturaleza o lo que sea. Entonces, ¿cuál es una de las críticas puntuales al hecho del virus, por ejemplo? Que cada una de esas personas no asumen que las decisiones que toman afectan directamente, pero en realidad afectan en consecuencia a los demás. Que las decisiones que tomaron, cuando ahora quieran decir que fueron otras personas o poner que realmente no se dio en China o qué sé yo, quieran decir que son otros procesos los que generaron el virus, en realidad tenemos que ser coherentes. Los seres humanos somos los que provocamos en lo que estamos hoy en día. No es nadie más, no es ni un animal, ni es el murciélago, ni nada por el estilo. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Por lo tanto, cada una de las cosas que hacemos afecta a la realidad. Vamos a cerrar esta perspectiva revisando algo sobre lo que ha dicho Vandana Shiva, sobre el ecofeminismo. Vamos de este elemento que se puede visualizar aquí a sacar algunos apuntes. Estén atentos porque está traducido. Entonces, si tienen dudas, preguntas, las realizamos. Con esto cerramos el video. Vemos este video y continuamos.